Y nuestro programa 360 se encuentra en esta oportunidad desde el aire, desde el cielo de la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, donde hemos venido en un helicóptero Augusta del gobierno bolivariano para inspeccionar las grandes obras que la revolución realiza en beneficio del pueblo. Es por esto que nos encontramos a esta hora en compañía del ministro de Obras Públicas, el almirante Salazar Cole. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Bori. Aquí disfrutando. Estamos exactamente girando muy cercano del Puente La Ruega. Puente La Ruega que es la obra que vamos a inspeccionar en el día de hoy y es el obstáculo final que tenía la vía férrea para que comenzaran sus operaciones prontamente. Hoy le vamos a hacer lo que es la certificación. Vamos a verificar todos los sensores de vibraciones, etcétera, etcétera. La colocación de los rieles, los durmientes y vamos a hacer un pasaje con los vagones ya de prueba de manera tal de dejarlo certificado y listo para que sea inaugurado en cualquier momento. Ministro, para las personas que nos están sintetizando en nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión, ¿por qué esta obra es importante? Bueno, esta obra es muy importante porque el ferrocarril es uno de los trabajos de mayor impacto que tiene Venezuela. Ha demostrado al mundo que por donde pasa un ferrocarril lo que trae es desarrollo y además de eso porque sabemos que solamente la revolución conteniendo al frente a nuestro presidente Nicolás Maduro, conductor de victorias como esta, es que se pueden hacer obras de esta magnitud que son bastante costosas, bastante pesadas, pero sin embargo por delante está el bienestar del pueblo venezolano y esto es lo que viene a traer de bienestar al pueblo venezolano. Entonces te invito de aquí en adelante a que vayamos al aeropuerto, aterricemos y nos vengamos por tierra para ver en detalle lo que ya no se ve, pero que se construyó y con ayuda lo vamos a ir detallando y ir pasando por todas las etapas hasta después hacer el recorrido en el tren. Te invito, Jorge. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, Bori, y bien, con este clima bastante agradable y este cielo bastante nublado, ya que vimos desde la parte alta lo que es este puente, este gran puente de la Ruega, nos encontramos acá en el sitio, en el verdadero sitio donde vemos a nuestras espaldas lo que es esta gran obra que solo en revolución se realiza. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la parte técnica de esta obra, que es lo más importante. Este es un puente que tiene una longitud de 70 metros de largo, como lo vemos, de gran magnitud. Tiene un estribo tipo pedestal donde se apoyan las dos vigas, las dos grandes vigas que tienen siete dobelas que son atornilladas. Aquí, en este puente, se vaciaron 1.702 metros cúbicos de concreto. Comenzó por un pilotaje que lo podemos ver acá. Aquí vemos los pilotes, 15 pilotes por cada uno de los estribos y ahí comenzó. Ahí fue que nuestra almiranta en jefa, cuando era madrina de acá, del estado Lara, ahí fue donde se inició esa obra y con su gran impulso habló con el presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y ahí comenzaron los inicios del aceleramiento de esta obra tan importante que hoy la estamos viendo ya cosechando los frutos. Posteriormente, vinieron los estribos concreto. Dentro de esos 1.702 metros cúbicos de concreto, vemos con suficientes cabillas, 82 toneladas de cabillas que están distribuidas en lo que son los estribos propiamente dichos, que tienen un soporte, tienen aletas para contener todo lo que es el material de relleno, más el cabezal que es donde propiamente dicho están los estabilizadores, los elementos estabilizadores de las vigas para absorber todo lo que es las vibraciones. La vigas con un ala de 1.20 y un alma de 6 metros como los vemos aquí y fueron colocados por empresas venezolanas, por puros venezolanos acá y sobre todo por la fuerza y toda la fortaleza que tiene el gobierno bolivariano en su Ministerio de Obras Públicas. Bueno, Boris, esta es la parte que nosotros vemos aquí abajo. Ahora nos podemos ir a la parte posterior que ya es donde se ve propiamente dicho lo que es el riel, lo que son los durmientes y lo que son todo el resto de los elementos que conforman esta vía férrea. Bueno, vamos a verlo. Bueno, ministro, ya llegamos a la parte superior de este puente ferroviario. ¿Por qué me trajo para acá? ¿Qué me quería mostrar? Bueno, te quiero mostrar aquí que una vez que todo el trabajo esté hecho y todas las tareas estén concluidas, ya no se ve lo que fue abajo. Entonces, podemos ver aquí en estas tomas de apoyo que se colocaron una serie de losetas y la gran cantidad de acero dentro de esas 84 toneladas de acero que se colocaron aquí y todo el trabajo tan técnico con equipos especiales para colocar las losetas. Posteriormente, los vaciados, que como te das cuenta, vaciamos de día y de noche. Aquí nadie se nos paró y nuestra gobernadora, bueno, vigilante todo el tiempo. Posteriormente vino todo el relleno, un relleno de más de 20.242 metros cúbicos de relleno distribuidos en tres niveles. El primer nivel, el relleno normal con material natural. Segundo, un suelo densificado que es una aleación que se hace con cemento y suelo para aumentar la capacidad de soporte del mismo. Y posteriormente, una capa de asfalto que después se le coloca encima lo que es el balasto, que es una piedra un poco más grande para la distribución. Y finalmente se colocan los durmientes para ver esta belleza de todos los que son la vía férrea que vemos hasta acá. Es importante señalar que nuestra gobernadora, Carmen Meléndez, estuvo y tiene un papel muy importante en esto, desde que ella fue madrina de este estado. Tomó este estado con mucho amor y es por eso que yo invito a esta invitada especial que tenemos hoy aquí, mi almirante en jefa, para que nos acompañe un poquito y nos hable de esto, que usted lo ha seguido tan perfecto como cualquier trabajador que está aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Almirante Salazar Col, ministro de Obras. Bueno, aquí estamos cumpliendo con ese sueño, ese sueño del pueblo de Lara, que este puente se construyera para poder tener esa vía de comunicación férrea por el estado Lara, que llegará a Barquisimeto. Así que hoy, hoy podemos decir que esta obra está concluida. Falta la inauguración, pero aquí están los rieles, punta a punta, el puente La Ruega hecho realidad y hoy vamos a hacer la práctica de que el tren pase por encima del puente La Ruega. Allá lo vemos, allá lo vemos. Así que, Boris, te invito a que montemos al tren porque esto le va a dar vida al estado Lara, un polo de desarrollo económico que estamos hoy viendo y que pronto nuestro presidente, Nicolás Maduro inaugurará esta gran obra de impacto para todo el estado Lara y de impacto para todos los productores, empresarios, industriales, que vamos a estar activados en este polo de desarrollo económico. Boris, yo te invito a que vayamos al tren. Bueno, ya lo estamos viendo en pantalla, una exclusiva de 360. La primera prueba que se le está haciendo a esta obra hecha en revolución y que ustedes están viendo a través de las cámaras cómo ha comenzado la prueba exitosa de esta vía. Bueno, sí, Boris, ya no estamos dando cuenta. Este es el control de calidad. Todo el vagón completo sobre el puente, prestando su función principal como lo es y manteniendo la continuidad. Esto era lo único que faltaba. Ya sabe el pueblo venezolano. Comunicado Barquisimeto y Aritagua y próximamente cuando lo disponga nuestro presidente Nicolás Maduro Moro empezarán las operaciones para que el pueblo venezolano tenga este beneficio que va a traer mucho desarrollo en este estado Lara. ¿Qué le parece la prueba del ferrocarril? Me parece emocionante. Porque primera vez que voy a la prueba y voy con la niña. Voy a llevar a la niña, que es especial, y las otras dos niñas también. Muy bien. ¿Qué te parece el ferrocarril? Me encanta. ¿Por qué? Porque es muy... Me gusta mucho porque nunca me había montado en el ferrocarril y ahora me voy a montar y entonces me gusta mucho por eso. Me parece excelentemente. Muy buena. Y para todos los niños que están aquí, ellos están muy alegres. Mira él como está casi llorando porque el tren se lleva para allá. Me parece muy bien. Bueno, Boris, aquí estamos en el tren pasando por encima de los rieles del puente La Ruesga. Aquí está, felices. Míralo como van a disfrutar nuestros pasajeros en este tren. Esta inversión que tenemos en el día de hoy culminada, se la agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien creyó hace dos años de que esta obra iba a ser una realidad en el futuro próximo. Aquí está, una obra hecha realidad que va a beneficiar a más de 100 mil pasajeros en los próximos días y que seguimos trabajando para que llegue a Puerto Cabello el transporte de pasajeros. Sin embargo, ya podemos decir que van a llegar contenedores desde Puerto Cabello hasta Barquisimeto. Bueno, una obra hecha realidad, un sueño hecho realidad, lo que soñaba nuestro comandante Chávez. Con la vía ferroviaria. Aquí, en el estado Lara, le estamos diciendo misión cumplida. Pero seguimos trabajando. Esto no es, no vamos a parar hasta que lleguemos en todas las vías ferroviarias que tenemos en nuestro querido estado Lara y llegar a los estados vecinos. Así que, Boris, ¿qué te parece? Bueno, me llamó mucho la atención el tema de que yo pensé que era un transporte solamente de carga, pero estoy viendo las butacas y son muy bonitos, los acabados. Y obviamente esto va a marcar un antes y un después. Pues, yo quisiera que nos ahondara un poquito en el tema del impacto social, porque obviamente va a haber mucha gente que se transportaba en autobús, se transportaba a pie, se transportaba en bicicleta, se transportaba en moto, que ahora se va a comenzar a montar acá. Y esto obviamente es un cambio en la vida de la gente. Así es, mira, ya nosotros, el impacto social que va a tener aquí en el estado Lara, bueno, va a ser muy grande, porque es transporte de pasajeros. Y en el transporte de pasajeros, aquí ya, cuando nuestra gente se acostumbre a utilizar el tren, bueno, no se va a bajar del tren. Así que el tren llegó para quedarse, para disfrutarlo todo el pueblo del estado Lara. Y además de la carga, pues, van a llegar los contenedores desde Puerto Cabello a Barquisimeto, los contenedores desde Puerto Cabello a Caudara y viceversa. Aquí vamos a fortalecer lo que es hasta la exportación de todo lo que se produce en nuestro estado Lara. Así que estamos montados en el tren y aquí nos vamos a quedar. Así que el pueblo de Lara ya llegó el tren. El tren llegó para quedarse. Bueno, vamos a terminar esta parte de nuestro programa de 360 con quien lo comenzamos, con el ministro de Obras Públicas, Salazar Cole, quien fue, por cierto, almirante, quien nos invitó a que hicieramos todo este recorrido. Almirante, sus palabras de cierre para esta entrevista especial que estamos haciendo acá en Lara. Bueno, yo quiero hacer un cierre dándolos agradecimientos. Gracias, mi comandante en jefe, por ser tan constante, por darle tanto amor al pueblo venezolano, por estar tan preocupado y por tener esa visión de futuro con todas estas obras públicas que se realizan como esta del día de hoy. También agradecemos a todos los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que elaboraron aquí directamente en la construcción del Puente de la Ruega, a las empresas también que contribuyeron con su grano de arena y a todos los trabajadores del Instituto de Vías Férreas del Estado, el IFE, que de una manera muy profesional y demostrando el conocimiento que tienen, hicieron todos los alineamientos, colocaron todos los durmientes y ahí vemos, colocaron la vía férrea que en estos momentos las estamos probando. Felicitaciones a todos y así es como se vive Venezuela y muchas gracias a mi comandante en jefe y ya usted le va a poder dar al pueblo venezolano este beneficio que simboliza y se transforma en el futuro en desarrollo para el Estado Lara y para el pueblo venezolano. Bien, ustedes lo escucharon al Ministro de Obras Públicas, Almirante Salazar Cole, y la Gobernadora del Estado Lara, Almirante Carmen Meléndez, en esta parte de nuestro programa 360 desde la ciudad de Barquisimeto en el Estado Lara. Vamos a una pausa, pero no se vayan, porque al regreso continuaremos con más de 360. Ya venimos.